Amables oyentes de La Conversa Musical, bienvenidos. Hoy sábado 13 de octubre de 2012. Estamos en Valencia, 1220 AM, emisorada, perteneciente al circuito venezuelano, acá en lo más de lejos. Y seguimos con La Conversa Musical. Este será el tema de salida, porque ya no nos queda más tiempo. ¿Cuál es el tema? No me queda más. O sea, no nos queda más tiempo. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y de lágrimas. No me queda más que aguantarme la derrota y desearte la felicidad. No me queda más. Si tu regreso hoy sería una imposibilidad, esto que no era amor, lo que niegas, lo que dices, que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza, en el fondo de mi alma, de que un día te quedaras conmigo. Aguardaba una ilusión, que alimentaba el corazón, mi corazón hoy tiene que verte como amiga. Aunque vivía enamorado, y totalmente equivocado, no me importa. Esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Aunque siempre lo renuncie, para mí fue lo más bello. Yo tenía una esperanza, en el fondo de mi alma, de que un día te quedaras conmigo. Aguardaba una ilusión, que alimentaba el corazón, mi corazón hoy tiene que verte como amiga. Aunque vivía enamorado, y totalmente equivocado, no me importa. Esto sí fue el amor, por mi parte lo más lindo, el más grande amor. Aunque siempre lo renuncie, para mí fue lo más bello. Yo tenía una esperanza, en el fondo de mi alma, de que un día te quedaras conmigo.